La carrera, mami, vamos afuera, y a mí me volvemos ¡Vamos! En mis carreras, en su salsa morena Báil a nuestro ritmo, con sabor a fuerza Y en la fe, se fría, pasa de olera Para que no te olvide, desde todas sus veces Esa noche quiero más, esa noche quiero fiesta Hoy no habrá mal, que es por viento de vida Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores ¡Venga que un poco más! 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 Traigo el sueño para mi pueblo, ay Dios mío, cosa buena para que quiera la noche entera.